FreeTime es una presentación de Macromercado y SAP. Bienvenidos a un nuevo programa de FreeTime, verano 2018, que por supuesto vivimos y disfrutamos juntos en tu pantalla. ¡Bienvenida Luli! ¡Cómo estás, Miguel! ¡Qué alegría estar acá! ¡Tanto tiempo! ¿Te acordás cómo es esto? Un poquito más o menos. Ahora saludamos a la gente. Con lo que extrañaba, disfruté todo el programa. No me perdí ningún programa de vacaciones, pero ahora estoy acá disfrutando contigo, con todos ustedes que nos van a acompañar en este programa muy especial. Y acá tenemos los adelantos del día de hoy. Lo prometido es deuda. Segunda parte de la escena de famosos en Punta del Este. Respire profundamente, dos. Los sueños. Soy, sueño, sueño. Ha sido veedor o televidente del programa, siempre lo miro. ¡Mamarela! FreeTime, de la mano de Rubén Vázquez, estuvo en el lanzamiento 2018 de Mandarin. Se viene Soy Música Fest y estuvimos en el Teatro del Notariado, disfrutando de una divertidísima comedia. Nuestras Mujeres. Y arrancamos con todo este nuevo programa y nos trasladamos a Punta del Este, al centro de convenciones, donde nuestro amigo Miguel Arispe realizó una excelente conducción en una nueva edición de la escena de famosos. Un clásico de Punta del Este y de todo el año que compartimos acá en FreeTime. La segunda parte que quedó pendiente lo vemos a partir de este momento. Presenta Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Un clásico de Punta del Este y de todo el año que compartimos acá en el Teatro del Notariado. Un clásico de Punta del Este y de todo el año que compartimos acá en el Teatro del Notariado. La última vez, me acuerdo del Raisson, cuando a seis personas así los durmió a todos. ¡Más duro! Te voy a soltar uno, te voy a soltar dos, te voy a soltar tres, vas a poder y puedes más duro. ¡Abajo! ¡Pasó! Vamos a estar haciendo alguna experiencia, más bien experiencia. Voy a tratar de hacer algo más efectivo y corto. Dame tu mano. Respira profundamente. Va a escuchar solamente mi voz. Flojo, flojo, flojo uno, las piernas comienzan a aflojarse. Respire profundamente dos. Flojo, sueño. Sueño, 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 sueño. Siente mi energía, sueño. A la cuenta de tres no va a poder abrir los ojos. Uno, no puede abrir los ojos. Dos, tres. Normal. No puede. Siente mi energía, no puede abrir los ojos. 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 No puede, no puede. Un, dos, tres. Despierta y ya, despierta. ¡Aja, ja, ja! ¡Aja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Y así arrancamos? ¡Es evidente! ¡Es evidente eso! Solo quiero bailar sola, dejá lo malo atrás, ahora nadie te controla, no te hará daño jamás. Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal, ser el que te saldrá, ven y déjate yo. Si así está verde, estará cuando... No, qué problema tengo con el perfil, ¿sabés? No, qué problema tengo con el perfil. ¿Así? Es buenísimo. Es buenísimo o no. ¿Qué decías con lo de verde, qué? Si así está verde, ¿cómo estará cuando madure? ¡Rosero! ¿A quién le está escribiendo a esta hora? No, estoy averiguando algunas cosillas de invitados de acá para actualizarme. Ah, pará, a ver, tirame un tip, por ejemplo, ¿a quién le estamos buscando ahora? No, pero no, ahora no, está jugando a mi celular. Pero tirame un, por ejemplo, a ver, porque hay algunas caras que yo no conozco. Debe ser porque son muy jóvenes. No, bueno. Tenemos a Esteban. ¿Existe una nota, Esteban? ¿El actor uruguayo? No, no, en serio. Actor que estrena película ahora, ya le hicimos nota, me va, estrena película. Te pasas a ver, trabajó en polka. ¿Cómo es lo de Nina esta, la novela? Sí. Ah, bueno, voy a ir a Esteban, bien, perfecto. Recagno, o recaño, recagno se escribe. ¿Estás, Julián? No, estás, te digo, este año. Yo te tiro pica, ahora después voy a mirar a ver si hacés la nota y si le preguntaron de la película y todo. Escuchame, este 2018, ¿estás qué? Vení, acá te esperamos. Hablame de ese saco, porque estás como... Bye Muto, se encarga de esto, Muto. Pero, ¿cómo estoy? Divino. Metiste todo hoy, hoy metiste todo. Nico, qué honor encontrarte y compartir esta noche contigo. Bueno, acá seguimos de noche, todavía está súper en plena temporada, así que bueno, seguimos haciendo un poquito de noche. Bueno, ¿cómo empezaste el 2018? Y bueno, a full, bastante movido. Traté de tomarme unos días, pero viste que los días son pseudo vacaciones las de acá, digo, de vacaciones tienen poco. Pero bueno, estamos acá en el arranque. Cerramos el año con un desfile bastante grande, que fue el show de Pantén. Y bueno, ahora ya te digo, me tomé unos días, que no me vean mucho porque las clientas ya están todas llamando por teléfono. Bueno, saben, miren dónde está Nico. Soy, soy, ha sido vedor o televidente del programa, siempre lo miro. Mamarela. Eso soy yo, gracias. Y se levantó y se fue. Estoy presenciando esta cena de famosos, ¿está de vacaciones, está veraneando un poco acá en Punta del Este o vino exclusivamente a la cena? No, no, venimos. Estuvimos en el partido el otro día. Sí, venimos a la cena, pero siempre, siempre vamos con mi familia a Piriápolis. La verdad que está siendo una temporada muy linda. Estamos en un complejo que tengo que resaltarlo porque... Podemos nombrarlo, si quieres. Ladera del Cerro, lo puedo decir con total propiedad porque no sabés, la verdad que han invertido una moneda. Así que hay que resaltarlo porque, digo, los niños están pasando de maravilla, tienen ahí como un parque acuático, viste. Y bueno, mi familia fue y se quedó ahí y quedó encantadísima porque, viste, que el hecho de ir a casa, porque siempre alquilamos. Y, pero era como que seguía, ¿me entendés? Mi señora seguía trabajando porque... Tiene que cocinar todos los días, hacer los mandados, no son vacaciones. Te cae la familia, viste, gente, bueno, entonces vos sabés que ahí tenés todo. Descubrimos ahí con mi familia un lugar, este, super estar. ¿Vas a servir? Sí, sí, por supuesto. Sí. Como todos los años. ¿Tenés problema con el gorro de los de Juan o te entra bien? Me entra justito, che. Vamos a bailar. ¡Olvídate! Ella tiene un swing al caminar, va con sus caderas derritiendo la ciudad. Te gusta mi cuerpo y a mí me gusta el corazón. Presentó Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870.